De techo al verso, buscando el trecho para sentir que estás ahí, que estás aquí De techo al verso, buscándote hasta que te encontré y no te perderé De techo al verso, buscando el trecho para sentir que estás ahí, que estás aquí De techo al verso, buscándote hasta que te encontré y no te perderé No te voy a perder porque te encontré desde que yo te besé Por la primera vez no me contuve y tuve que ir encima de ti como una nube Hasta que descubrí tu desnudez y quiero estar contigo hasta viejito Hasta que estemos arrugaditos al infinito y más allá después del universo Yo me concentro cuando estoy ahí dentro de tu ser, en medio de tus piernas Porque yo quiero comerme esa ensalada enteramente Porque tú eres bien ardiente, especial, singular, diferente Para mí eres esa afrodita, solo te quiero a ti solita Porque sé que estar contigo es fenomenal Porque estar contigo es sensacional De techo al verso, buscando el trecho para sentir que estás ahí, que estás aquí De techo al verso, buscándote hasta que te encontré y no te perderé De techo al verso, buscando el trecho para sentir que estás ahí, que estás aquí De techo al verso, buscándote hasta que te encontré y no te perderé No ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.